Hola, ¿qué tal? Soy Socrams. Estamos aquí en un nuevo gameplay de GTA San Andreas. Lo dejamos con la loca del coño esta de los atracos y vamos a continuar. He ido a la ciudad para ver si podía liberarlo un poco para ganar más dinero, porque al parecer, si liberas la ciudad de las bandas contrarias, te dan una pasta que flipas. Entonces he ganado como unos miles de dólares. Tenemos 11.000 el último día y ahora tenemos 14.000, pero aún somos pobres. A ver qué nos dice esta señora. Aún nos queda algo por atracar, entonces no creo que lo dejemos todavía, ¿verdad? Voy, voy. Tranquila, eh. Está fatal esta tía. Nos queda un sitio por atacar, última misión. Voy, voy. Madre mía, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga. La moto. Dios, este coche va muy bien, ¿eh? ¿Pero por qué hay tantos camiones de repente? O sea, aparecen todos los modelos igual. Vamos allá. Ah, volvemos a los santos. No. El coche va a explotar, tío. Espera que se muere. ¡La vieja! Como esquiva, ¿no? Vamos allá. Este es un banco, oye. Un banco pequeño, pero es un banco. Esta tía está fatal. Va a reventar la cabeza a alguien. Hijo puta, ¿pero de qué vais? Me cago en la madre que los parió. ¿Cómo que idiota? ¿He perdido? Me he cargado a tolidos por tocar la alarma de los cojones. Han bajado los brazos y los he estado apuntando con una escopeta. Ahí vienen. Vienen a echar un ojo. Ya no tengo rehenes. La verdad, igual no fue lo más inteligente pegarle cuatro tiros a los cuatro que había. Está complicando esto. No pasa nada. Vamos, vamos. Cogemos los cajeros. A lo bueno. Venga. Perfecto. Perfecto. No hay más. Tiene que haber algo más, ¿no? Oh. Eh, hijo puta. Me van a matar. Me muero. Me cago en la madre que lo parió. Me llamo hasta. ¡Venga! Poco de puta. Me cago en todo. No hay más. No hay más. Me cago en todo. ¿Qué va a ser visto? Si era visto, si era visto. Si era para el mar. Esto está complicado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a la misión de chill. Voy a intentar que no me pille la poli, porque... Joder, con la poli aquí, intentando tal, va a ser difícil. ¿Te voy corriendo? No. A mí no me pita ni Dios, ¿eh? O sea, me ha pedido algo y no sé el qué. No pasa nada. Voy a volver a la fe. ¡Cuidado! Atropellado, por payaso. Vamos a volver a hacer la misión esta, pero voy a intentar que no... Yo creo que la poli viene siempre, la verdad. Uy, qué buco. La poli debe venir siempre, no creo que haya forma de hacerlo... Sin alertar a la gente. Pero sí, creo que voy a guardar partida, aunque me hayan pillado. A ver si no me mato. Aparcado. Perfecto, ¿eh? Espectacular. Ahora rosa el coche, ¿y eso? Vamos allá. Vamos a llegar en un pincho. La verdad es que estábamos en el pulo a tomar por culo. No sé por qué spawnen en el hospital. Solo hay uno por ahí. Madre mía. En este juego puedo ir al campo otra vez. Esto va rápido igual. Vamos así un poco. Picamos la vía del tren. Volamos un montón. Caemos de pie, por favor. Espectacular. Y he volcado porque soy retrasado. Ya puedes correr de aquí. Ya puedes correr de aquí. Me cago la madre que la parió, que palmó. Se ha quedado delante del coche, la retrasada. No pasa nada. Cosas que pasan. ¿Pasas qué cosa? O sea, a volver. Se ha tirado. Este coche me da que no, ¿eh? Porque me cago en todo. Que fue a volcar el coche. Ah, pero aquí hay una misión. Pues lo voy a pillar ya, ¿eh? Vamos a hacer esta de chill. Porque estoy atascado con la del atraco. Ya que me ha salido esta tan cerca. Hay que aprovecharla. Necesitas un coche con el que competir. Buah, el coche que tengo está en la ciudad, ¿eh? Tenía que haberle cogido el coche a la otra. Este coche no va a tirar nada bien. Vamos a ir con una patata el coche para la carrera. Pero ahora va con un coche chetado y complicante, ¿tío? ¿Qué es eso que eres? ¿La mafia china o...? La familia de Groove Street. Los Santos. ¿Qué es eso? Relájate. Esto no es una parada, hermano. Pero, ¿sabes? Tenemos que ser cuidadosos. Wutzi Moon. Pero mis amigos me llaman Wutzi. ¿Cómo estás? No me voy a quedar con el coche porque no tengo dónde guardarlo, básicamente. O sea que nos cagamos con la pasta. Espero que sea buena pasta. Vaya. Con esta patata el coche no voy a hacer nada. Que va, olvídate. La primera carrera que hice, por lo menos... Ah, pero puedo atajar, ¿eh? Me vale verga el mapa, tú. Voy a ganaros con... Carro a caballos. Vamos. Igual es hasta bueno que sea lento el coche. Porque por este terreno... Tiene que ser fácil volcar. Vamos allá. Perfecto. Es todo tierra, güey. Uy, que me voy. Perfecto. Pensé que me iba a tomar por culo otra vez. Igual me puedo ir un poco, incluso más despacio. Pero... Los cagones mueren los primeros. Vamos. Hostia, ha volado, ¿eh? No fui yo. Ni los veo. Vamos a... Increíble. No necesitamos ni un coche de competición para ganar esto. Vale, me he matado. Eso me paso por hablar. ¿Eh? ¿Una rampa? ¿Ojo? Me cago en la puta que no he entrado. Pero pasamos por abajo. No hay problema. Era visto, mira. Iba muy rápido. Vale. Y... Esto me recuerda a la carrera de Jack and Duster. De los canguros... Saltimbanequis. ¡Chum! ¡Señor! ¡Paso! No había visto el puente. ¿Dónde están los competidores? O sea, la guía de este juego es lentísima. Pero por aquí vive la... La prima. ¿Dónde mierda estamos? No, por aquí no vive. Por aquí estamos en una cerradera o algo así. Eh... Cuidado, cuidado, que me fui de la carretera. ¡No! No vuelques ahora, desgraciado. Ponte de pie. Ponte de pie. Vale, vale. Perfecto. Menos mal, ¿eh? El susito está de nuestro lado. Esto no lo podemos perder. ¡Dios! Menos mal que se ha puesto bien el coche. Lo he pasado mal. Perfecto. Carretera de tierra otra vez. Una estrella menos. No nos hace falta. Pero está bien saber que está ahí. ¡Señor! Aparte se... Se ve el aeropuerto desde aquí. ¡Qué locos! Esto cuesta... Eva, desde luego que no va. Nah, esto se... Se tira por la tierra ya. No hace falta ni pensárselo mucho. Y estamos de vuelta en la cerradera. ¿Esto qué es? Por la tierra de vuelta. ¡Uy! Me voy. ¡Uy, qué vuelco! ¡Vamos! Pero esta carrera es súper larga, tío. Es como las del maratón del GTA V. ¡Vamos a la meta! De chill. 5.000 pavos. Oye, ¿y el coche no me dieron, tío? No me dieron a elegir. Ah, pues sí. Sí que nos dieron el coche. Sí que nos dieron el coche. ¡Hola, Carl Johnson! Y no me interesa perder a un hombre que está dispuesto a ir a la cima. Como yo, soy un hombre que honra su bet. Pero has aprendido bastante rápido con la policía en tu arco. Escucha. Es mejor si aclaramos la mierda de aquí de pronto como posible. Porque... por alguna razón la policía local no aprecian nuestro esporte noble. Sí, gracias por el consejo. Ok, tengo que ir. ¿Sabes qué? Si te encuentras en San Fierro... Ah, por San Francisco. A ver si vamos, tío. Tal vez puedas hacer un poco de negocio juntos. Hey, ¿cómo puedo hacer eso? La poli, la poli. Creo que esa es nuestra llamada, Carl. Bienvenidos de verte. ¿Ey, mi coche? O sea, me han puesto una imagen toda guapa con el coche y no sé qué, pero el coche no me lo han dado. Son unas ratas. No pasa nada. Pero nos han dado 5.000 pavos. ¡Hostia! Estamos perfectos. 20 pavos... 30 euros por hacer eso. Bueno, dólares. Guapísimo. Hay que tirarse de las montañas todos los días. Aquí hay una casita, en verdad. Por eso que no me he chistado mucho este apartamento. Vamos a echarle un vistazo. Casi me golpeé hasta el coche. Me ha ganado la carrera ese coche. Cuidadito. ¿Cuál es? Es que es un pisito de mierda esto. ¿Dónde está? Ah, 10.000 pavos eso, eh. Es una casa de ratones. Esto está a tomar por el saco de todo. Estamos abajo de todo. Al lado de la ciudad. Puey. Supongo que a la larga nos acabaremos comprando todas las casas por dinero, pero... Hasta que volvamos a la ciudad no podemos... O sea, no hay forma de pelearnos con las bandas porque las bandas, literal, lo dominan todo. Hay que volver. Resurgir de nuestras cenizas. Señor, aparta. Siempre en medio. ¿Cojones? ¿Qué hace este, tío? Por madre. Tienes demasiado músculo. ¿Qué has tomado de desayuno? ¿Esteroides? Ah, igual necesito una pistola para aquí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Y si le pego dos hostias? Pero es azul el... Icona. Creo que necesitamos una pipa para venir a disparar con ella o algo. A ver, voy a comprarla, que no es muy cara. ¿Dónde está el señor que vende aquí? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Una 9 milímetros, está bien. 10% de destruye la que se cita con alguna arboleta de armas de armas de armas de armas de armas. No te vendía esto, ¿verdad? ¿Necesitas misiles anti-tank? Tenemos un flamco... Hay cultistas de todo el mundo, Vamos con la señorita. Está muy nerviosa. Necesita un compañero de disparo. esta tía quiere que subamos lo de ¿de qué vas? mi pistola ni hostia mala para que me compre la pistola si me la ha dado gratis me ha pegado una hostia no puede ser ya no hay nadie molestando al tejado señores, de nada me he gastado 200 dólares para nada seguramente al subir la al subir la habilidad con las armas nos deja hacer alguna quest con ella bueno voy a guardar partida nunca se sabe lo que puede pasar en este juego ella no rosa el coche me gustaba más rosita y esta vez el ataque en el banco va a quedar perfecto esta vez no voy a pillar el salto de las vías que creo que es demasiado peligroso uy, lo he matado igual tenía que haber comprado un chaleco ¿cómo manda esta tía? vaya de locos la cuesta más rápida de la historia me he pasado ¿quién va a tener que repetir la misión otra vez? efectivamente efectiva hostia, se salva se ha salvado se ha salvado podemos robar un coche para intentarlo otra vez si llegar a los sitios en los GTA que tienen tiempo es lo más difícil realmente una moto, mira aparte de esa señora ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí va venía detrás mía a ver ya no llegamos se va a cerrar el banco antes de que lleguemos la chopper esta está guapa bien, bien policía ¿a quién le sigue? este juego está va de ladísimo este juego me flipa mira, mira como la poli pobre chiste pero a saber qué hizo seguramente se chocaron sin querer Dios, Dios qué movida madre mía han dado a la poli no, no no cayó el agua vuelve al ruedo se mete el solito en el agua se han matado estoy nerviosito se chocó contra el puente van a cerrar la sucursal vamos allá voy a hacer así todo el rato creo que es la única forma de evitar que bajen las va, va, va va con todo ¿quién ha sido? no, no puedo romper los cajeros hasta que no, no puedo romper los cajeros hasta que no, no, vamos muy rápido hostia voy a volar una cabeza que no quiero esta vez el policía se la mereció vale ahora hay que tener cuidadito aquí vale yo quiero ir chill porque por aquí venía uno ¿no? ¿estas Ohio? ¿estas enviaste? vamos push, push Nos vamos a subir real Ah, vale, nos vienen unas motos Nos vamos a subir real a un tejado Habiendo un elicotero encima Tiene pinta, eh Ah, vale, la moto, la moto, me gusta ¿Puedes...? Pues es la misma moto, en principio Me cago en la puta, igual no puedo seguirla Si empieza así la cosa ¿Pero qué pasa? He hablado muy rápido ¡El puentecito del salto! Se han matado de los polis ¡Vámonos ya! Guapísimo este saltito, es muy mítico, eh ¿Recompensa 500 pavos por el salto? El tema es que no voy a poder tirar a esta moto de ninguna forma, ¿verdad? Ah, podría haber cogido la estrellita, eh Se ha matado ¡Oh, qué hostia, se ha pegado el poli! Voy a quitar la... ...la alarma ¡Oh, ya! ¡Hostia, se ha matado la...! Catalina está rodeada de policías Rescátala y lleva de vuelta al escondite ¡Vamos, vamos! Vamos a rodear por la ciudad Nadie se lo esperaría Pues casi la capturan, eh Yo creo que si pasa un poco de tiempo Me joda la misión No nos van a contar en el escondite, eh Y esta moto me da Confío En que suba a la montaña Aunque creo que no es la primera vez que lo intentamos Y tiene pinta de que se va a quedar pillada Pero voy a confiar, eh Por la zona más lisita ¡Mayao! Aquí es abajo ¡No, no, 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 no! ¡No! Me he bajado No pasa nada Subimos otra vez Subimos otra vez de chill No al agua, no, por favor Estoy pasándolo muy mal, eh Subimos, subimos Subimos, subimos Es que... De verdad Esto se complica Hemos llegado ¡Melo, Gus! ¡Goodbye! Oye, pues ni tan mal el atraco 10.000 pavos ¡Oh! Buena pasta Guardamos Y ahora vamos otra vez allí Pero me llevo este coche Ojalá lo pueda guardar Igual no me venía tan mal Coger una casa Por guardar Así coches de estos Este coche va muy bien Aunque siempre lo podemos venir a buscar aquí, ¿no? Un saltito Esto va a acabar mal O pues no Aquí hay una casa ¿Me cuen de gastarme 10.000 pavos en una casa aquí? ¡Uh! Le he rascado el coche Al poli no viene a por mí Eso es nuevo Ah, no es la casa de antes No creo que me rente, la verdad Vamos a darle caña a la misión Si es en la ciudad Que lo digo Iba a verlo en el mapa Pero vamos a dejarlo como sorpresita Si es en San Francisco Vemos Ciudad Nueva Y me compro un piso de una Que con 30.000 pavos Malo será Que no lleguemos Si es otra misión diferente Pues bueno Te guiimos Ah, está aquí Nada, no llegamos a San Francisco Ni de coña De hecho el coche me da Que lo vamos a perder Venga, tírale, tírale, tírale Bueno, por aquí no creo que suba Ni borracho de vino Vamos a buscar un llanito Perfecto ¿Qué será? ¿Serra de él otra vez? Vamos a ver Mi amor Ah, pero estos son unos coches otra vez No, 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 no 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 Lo que hago ahora ¿Qué es donde tú has estado, eh? ¿Esto es como ¿Tú repartiste mi La posibilidad? ¿Te preferís Los curvas de algún carro a los que de una Una Mira, Catalina Hostia, le pego un palacazo Mi coche nuevo, cerro Está guapo el coche Pues que poco tardaste ¿Me suena este tío? ¿Quién era? Ah, una carrerita Pero con coches de verdad Efectivamente Loca como un cencerro Tres Vamos allá Lo más difícil creo en estas carreras Es ponerse en primera posición, la verdad La IA nos ayuda a bloquear el paso Aunque no lo hemos aprovechado todo lo bien que podría No, creo que escunde más la carretera Cállese señora Habría de conducción subiendo si hacemos carreras Wow, que me voy No me raye el coche señor Lo llevará el seguro Eh, nada Ya está, chill Ya se acabó la carrera O sea, esto Si no me mato Creo que podemos llegar perfectamente Es decir, que iba En las curvas Me cago en tu puta madre Pues igual me cogen Joder, como les gustan las carreteras de tierra Este coche es asfalto En verdad las carreteras de tierra del GTA V están súper bien logradas Pero que vamos a dar varias vueltas Porque estamos volviendo a De donde salimos Pero es más legal esta vez No, no, no estamos en el mismo sitio Uf, casi me voy por el puente Nunca sé distinguir los puentes Esos son muy raros No tienen vallas a los lados Pero va rápido este coche Va más rápido de lo que parece Wow, wow, wow Perfecto Aquí estaba el saltito, ¿no? Wow, estamos por el salto al revés Casi me como un muro Vamos allá Tocamos un poco de freno a mano Me he pasado Pues salimos por la vallita Antes de que llegue la guía Me da tiempo La guía frena en seco O sea que tampoco hay que tenerla Demasiado en cuenta Pero me va, me ha gustado Como... Este coche Uy ¿Por dónde es? ¿Por arriba o por abajo? ¿Cuál es la carretera? Ah, por esta Es decir que la conducción de este juego Es muy buena para Tiene muchos años este juego, la verdad Hay juegos de 2004 de coches Que son la polla Sí, sí Bueno, esto no es de coches Pero como si lo fuera ¡Chung! ¡Chung! ¡Puta mano el camionero! Que no pone el intermitente Y dirás ¿Pero si va recto? Sí Ya estamos llegando ya Se termina Creo Estamos recorriendo todas las afueras En verdad Yo solo quiero ir a Las Vegas A ver la pirámide de casino esa Y atracarlo A ver qué se siente Llegamos Llegamos vivos Que ya es más De lo que queríamos ¿En mi dinero? ¿Perras? 310 Duran 3 minutillos las carreras Porque la otra duró 315 Ventajas del cambio Manovaldi ¿Eso qué es? Adiós, señor Johnson No te voy a perder Ey, espera un minuto, chico ¿Qué es esta mierda? Le di a un garaje en San Fierro Mi amable necesita su casa Para que podamos ir a Liberty City ¿Liberty City? Oye, nos da una casa En San Francisco Ni tan mal, ¿eh? Sí, nada Tengan un buen tiempo Perfecto, perfecto Guaperas de turno No nos han pagado nada, tío Qué rabia Vale, estaba viendo cuánto tiempo llevamos Llevamos poquito, la verdad ¿Y a dónde vamos ahora entonces? Espera, que al salir seguro que me llaman Está lloviendo, me voy a poner aquí Ahí, perfecto Móvil, por favor Call me Perfecto ¿Qué ha pasado? Hey, Carl, chico Ahora tengo la pequeña mamá que estás después Pero fíjate, hombre La gente está escuchando a nosotros Tengo una pequeña ciudad verde en las calles No sé cómo se ponen las marcas con el mando, la verdad Tete Uy, que llueve No te mojes, que vas en camiseta Vas a coger un hora freado Vamos a... a Tete Tete era el poli, ¿no? Bueno Oh Vamos, estoy tratando el coche de puta madre No creo que lleguemos con él a... A San Francisco, sinceramente Muy bien Ahora pudo... Ah, no Siempre pudimos guardar partida en esa casa Wow ¿Qué sigo? ¿Por esta carretera? Me mato Ni tan mal, ni tan mal El coche echa un poquito de humillo, ¿no? Negro Humillo del malo Eh... no puedo ir para atrás Me he quedado totalmente atascado Pues si vamos mucho para adelante Podemos llegar a... Ah, vale Así sí que salimos Perfecto Vamos allá Necesitamos un taller 100% Si quiero llegar con este coche Lo que significa que no llego ni del coña ¿Qué es eso? La policía está muy loca Vale Eh... Supongo que la misión efectivamente estará en San Francisco Y el coche nuevo que conseguimos Se nos va a ir a la verga Pero vamos Ah, un golpecito más que a la verga, eh Hay un largo aquí de mierda ¿Cómo hacemos para cruzarlo? A ver el mapa Más rápido, por favor, señor Mapita Ah, que la T está ahí abajo Va, seguimos la carretera de Chile, entonces Vamos allá Me cago la puta Baja, 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 baja Uf, me ha quitado media vida Tú tonto ¿Qué haces con el descapotable? Me lo llevo yo Para mojarte Quédate, quédate fuera Vamos allá Vamos allá Vamos muy rápido A... A la misión Ya tenemos 29.000 Empezamos el capítulo con 14.000, eh Las carreras rentan mucho Hay que tomar... Ah, mira, aquí está hablando del camión Igual habría que probarlo también Para ver qué tal Pero no, me apetece nada repartir con el camión Wow Aquí no, igual no es repartir Igual son las misiones estas de robar Ay, que me patina un huevo el coche Vamos allá Cuidado, señora Esa iba en bici, ¿verdad? Y ahora cómo cogemos la... Esta, la... La circunvalación para la... Autopista Creo que la estoy cogiendo al revés, sinceramente ¿Por qué patina tanto el coche en lluvia? Es la autodauro Perfecto Directos en la TT Creo que era la poli Estamos volviendo al pueblo... La que llegamos al principio, ¿verdad? Hay que salir por aquí Eh... Me estoy perdiendo ¿Dónde? No, hay un puentecito por aquí Voy por la carretera, si no... El coche no tira Si no vamos andando cuando estemos cerca Malo será que no haya un coche por ahí Cuidado por aquí que nos vamos a la verga Este coche está guay, pero no tira nada ¿Dónde se pasa aquí? ¿Esto es pasable? Ah, sí, sí, sí Hay agua, pero es como una zona en la que no cubre Vale, ¿y ahora? Hay que subir Por aquí Por aquí no subo, no, tampoco Vamos, J... J-C, ¿no? C-J Vamos a tener que dejar el coche, tío Nada, que le voy por el saco Salte, salte Ay, me cago en todo Ya, vamos andando Total, tiene aquí mucho músculo en la pierna Y puede, si quiere, incluso saltar de una hasta la misión Lo que pasa es que por no abusar vamos a ir corriendo Joder, cuánta montañita, ¿no? Y ya aquí, si tal, cambiamos de vehículo Este no me gusta Gracias, señor Señora, no sé a dónde iba, pero... Pídale al señor de la bici que le recoja Y ya... Igual vuelco, ¿eh? A la primera curva Pues sí, ¿no? Nah, tenemos suerte Hoy estamos de suerte, hay que aprovecharla ¿Qué me ha costado llegar aquí? ¿Qué hay aquí, si se puede saber? Ah, pues vamos a San Fierro Efectivamente Este es el viejo, ¿no? No, está haciendo yoga Con la furgo hippie vamos a ir ¿Cuánta María debe llevar este tío en la furgo? ¿Esto no lo fallamos? Pero, pero, ¿qué es esto? Ah, vale Tenemos que quemar los campos de hierba Hostia El Far Cry 3, entonces, es una misión Copiada Vamos, yo creo que si quema un poco ya se quema todo el resto Solo Lo que pillamos lo básico se extiende bastante rápido Dos modos la voy a ayudar por el otro lado Se está quemando, se está quemando bien Vamos a hacer así Y ahora vuelvo por el otro lado Arde, arde, hierba Menudo campanote hay aquí ahora mismo El del helicóptero se va a estampar Ah, dejó de arder ahí, me cago en todo No nos ha salido demasiado bien en la jugada Dejar que se extiende al fuego Vamos, quémate ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Tres minutos y poco combustible, la verdad Nos llega de sobra De chill Si la poli nos ha visto, vamos Quemarlo todos Pero le va a subir el humillo y se va a caer ¿Qué postamos? ¿Qué falta? Ah, ya está, ¿verdad? Tiene un RPG, ¿verdad? Ah, ya está, ¿verdad? No me sigue la poli, ¿verdad? No Sube a la nave nodriza, me flipa Ok Hay que llevar la nave nodriza hasta San Fierro De chill, no sé, que vamos por la carretera Tranquilitos Quieres perder la misión ahora, iba a ser un coñazo repetirlo Sí, entonces el miedo me ha caído Ahora estoy poniendo un número para calmar las luces ¡Gracias! Me lo mejor llamar a César Ey, César, no hay tiempo para hablar, hermano Estoy en mi camino a San Fierro, ¿ok? Te encuentro en Kendo en esa garaje, que me gustó el racista ¡Hala a ustedes luego! Igual tiene que haber bajado por el otro lado Ahora que lo veo ¡Mu! ¡Mu! ¡Muy bien! ¿Podemos llegar hasta San Fierro por aquí? Voy a verlo un momentito Vamos a llegar hasta la carretera Y San Fierro está Nos queda una reita bastante larita Vamos a descubrir la nueva ciudad Lo que no sé es si en San Francisco O San Fierro, como quieras llamarlo Tenemos bandas también Supongo que sí Los viajes estos sí que se han vuelto Míticos Los viajes largos en GTA Seguimos, ¿verdad? Ay, me cago en todo Seguimos o no seguimos Seguimos, seguimos Esto es el aeropuerto militar Y lo podemos comprar Igual me estoy fumando o algo Igual es un aeropuerto normal Pero me da que aquí Hay una casita Y hay cazas y demás Que podemos comprar Y está el jetpack En este aeropuerto Lo que no sé es si en este juego Se puede viajar de aeropuerto a aeropuerto Oh, que tú eres el más guapo Ese coche fue como el que me cargué Vale, perfecto Estamos llegando ¿Esto qué es? Debe ser, ¿eh? Si no hay semáforo, no hay multa Aquí pita a todo el mundo, ¿eh? Voy a empezar a atropellar gente Ok Nos metemos por el centro de la ciudad Antuyo Ah, por aquí pasa el tren ¿Y este muro? Aquí hay algo tocho, ¿no? No podemos ver muy bien Ahí había algo Pero bueno, da igual No es importante ahora mismo coger nada Así que Vamos a entregar la misión Efectivamente, hay bandas No sé qué me dijeron, la verdad Eh, un sitio donde guardar partida ¿Esto en rojo qué se supone que es? Porque es como una casa, pero No entiendo Las casas son en cornos verdes normalmente ¿Qué es esto? Ah, esto debe ser una propiedad rollo para vender coches, ¿verdad? Esto para ganar dinero puede ser interesante Vale, ¿y dónde se guarda partida aquí? Ah, mira, tenemos un punto rojo en el mapa ¿Esto qué es? No sé qué es la verdad De hecho, esto rojo debe ser otra propiedad Vamos a ver qué Y sí que hay una casa aquí Lo que pasa es que no tiene pinta de poder guardar ahí Vamos a ir a CJ Sí que hay un guardado ahí Uf, qué cosa me rubí Y hay un tranvía Qué guay San Francisco, tal cual Aquí en teoría hay un punto de guardado Pero ¿dónde? A ver No quiero meterme Demasiado Sin guardar No, pero está en lo que sería la misión A ver ¿Qué nos dicen aquí dentro? ¿Qué? Esto supongo que es lo que nos dio la otra No está tan mal el sitio No, no, no No, no, no No, no No, no Vamos a volver Vamos Vamos Una 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 La energía aquí Es Fantástica Así que hay alguna cosa de garaje Está el elevador por lo menos Ah, vamos a recoger a los empleados A ver, ¿por dónde empezamos? Tengo ganas de saber cuánto cuesta Eso del taller Ah, no, no, me lo estoy liando Vamos por aquí, así nos volcamos Perfecto ¿Tenemos que ir muy lejos? No, está aquí enfrente, perfecto Ah, vale, aquí hay barcos Como un puerto Una zona franca Ah, mira el puente, qué guapo El de San Francisco Y aquí hay una grúa Guapísima Una grúa que seguramente podamos usar Hop in, man I've landed you a real job Hey there, Chief, dude Oh, man Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude No, man, we're good I think Jethro, Carl Carl, Jethro What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District West of here Yeah, you sick? No, the government is But that's a long story So, you know, like What's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty By the waste ground You know Car mods, low riders All that shit You damn Do polar bears shit in the woods? No But they've been knowing A shit in the liquor tent If I remember it right Yeah, that was like So far gone, man A ver si ¿Esto es un puente elevadizo? Esto es raro, ¿no? ¿Por qué hay una carretera aquí? Me gustaría saber a mí Es raro de cojones, eh Ya lo exploraré Cuando no estemos en misión Pero aquí en San Francisco En San Fierro Debería haber Gastronomías nuevas, ¿no? Ya conocemos los tacos Ya conocemos las hamburguesas Ya conocemos la pizza Y las ensaladas Que hay en cada restaurante ¿Dónde están los locales Para jugar al billar Y esas cosas chulas? Que 100% se puede ¿Vale? Llegamos a... ¡No, cabrón! No te tires de... Bueno, está el hospital Al lado tampoco es tanto drama Ah, puesto de perritos calientes Es... Es un nuevo Me gusta El coche... Espero que no empiece a echar humo Porque me voy a preocupar Ok, aquí hay como un chino A la izquierda Y aquí están los perritos Me encanta el coche Menudo, Dwayne Menudo, Dwayne Se está fumando el cabrón Más grande que él No creo que entre nadie más En el coche Al ser cuatro, ¿no? Ah, viene Mira Con su... Salchineta, ¿no? Qué guapa está la salchineta No, cabrón No te tires la cerola Me gusta más esta ciudad Que la otra, diría Tiene encantos diferentes, quizá Vamos a la comisaría Pues Ah, vamos Ah, no respeto a los semáforos Pero por lo menos Vamos a ir en dirección buena Ya nos está enseñando Dónde están todas las cosas ¿Y esto? ¿Este pedazo de sitio Que hay aquí? Yo tenía ganas De llegar a otra ciudad, ¿eh? Mira Los pollos hermanos Aquí a la izquierda Ah, no Es una campanita Entonces se los tacos, ¿no? Por aquí viene el tranvía Como me pille Me revienta el coche Pero señora Mola esta ciudad Tiene muchas cuestitas Es como Ojo Otro puente Es como las pelis Y tal Ah, la furgo otra vez Está controlando El trayecto De la furgo Es como el nombre de Zero De la furgo otra vez Vale, a ver a quién recogemos ahora Al señor Zero Como el de Portal Igual debería haber cogido ya Hacia la derecha, ¿verdad? No pasa nada Si controlamos Cómo va yendo el taller Aunque no va a haber mejorado, ¿no? A ver, perdón Perdón Paso Prioridad Protagonista Ya nos metemos por aquí Hay otro negocio aquí De motos A ver cuándo podemos comprarlos Tiene un helicóptero Tiene un helicóptero teledirigido Qué guapo Vamos para el taller de vuelta Están ruinas todo aquí O sea, no es que están ruinas Nuestra garaje Es que En la manzana entera Está reventada Y aquí está La salchineta Ya llegó Ok, estamos aquí A week de trabajo Y nos transformamos este lugar Ay, Cesar Come over here Sup, B Cesar This es Jethro Dwayne And Zero Hey, man Dude Salutations, my sibling Orale Let's get to work Ay Ay, Carl Look I think I found a way For us to get paid I ain't going to no college To study no account No, idiot Property Decorating ain't exactly My thing either No, property development Look You buy a dump like this Fix it up And sell it Or better yet You turn the property Into a business The snowball gets bigger I don't know, sis This all sound big time To me Look, Carl This place is going to get on His feet And when it does We are going to have money If you want to make something Of yourself You got to let your money Work for you Look I wouldn't even know where to start Look You two concentrate on the garage And let me Work the property thing Okay Yeah That's my baby girl right there Okay, Holmes Hey, man You chose her I'm stuck with her Well, supongo que a partir de ahora Sí que podremos comprar edificios Y demás Tengo que verlo, eso Quiero guardar partida ¿Por qué no puedo guardar? Aquí, ahora sí podemos Igual estaba aquí todo el rato Y no lo vi La verdad Vamos a comprobar muy rápido Si puedo comprar algo O si nos tienen que hacer algún tutorial A ver, ¿qué quiere al teléfono? Siempre que quiero acabar un vídeo Me llaman al teléfono Siempre Perfecto Z es el local ¿Y esto? Eh, no puedo Ni me sale la alerta De que si puedo comprarlo o no Me cago en todo Otra vez el teléfono ¿Pero esto qué es? Hey, Cesar The Yai leaving San Fierro, ¿verdad? Right, but they're using bikes, CJ And they go cross country A ver, sí Ah, vale Están haciendo algo cerca Igual le echamos un ojo Pero antes quiero saber Si podemos hacer algo aquí No me deja interactuar con él aún Vale, dame un coche un momento Quiero saber cómo vamos de gameplay Llevamos ya una hora justa Así que la vamos a dejar por aquí Ha quedado bien Entonces muy bien Intentaremos comprar Algo de esto Que me interesa mucho Aunque va a costar una pasta Me da No me va a dar con 30.000 Va a costar rollo 50 Hasta 100 Pero sí que igual De la de las motos Sí que la voy a comprar Porque es un local pequeñito Así que espero que os haya gustado Al vídeo Nos vemos en el próximo con más Y el señor CJ Se va a empezar a forrar Pero aquí en San Fierro Que va a dar gusto Hasta la próxima Que se viene mucho más GTA San Andreas ¡Gracias! ¡Gracias!